Mi área está bajo la competencia y la jurisdicción del ministro Juan Carlos Macei, que es el ministro de Gobierno y Seguridad. Y el ministro ha delineado un plan integral de seguridad ciudadana y prevención del delito que cumple en cubrir toda la geografía provincial y que trabaja institucionalmente, codo a codo, con los municipios fundamentalmente. Por eso en este caso estamos aquí en Noatinger entregándole al intendente Ángel Peviracua un vehículo de seguridad ciudadana cero kilómetro y también cámaras de videovigilancia. La videovigilancia es un recurso novedoso, moderno, que por supuesto es muy disuasivo, muy preventivo y también sirve para el esclarecimiento de hechos delictivos. El ministro Macei ha dispuesto un equipamiento verdaderamente histórico en materia de equipamiento, insisto, para la fuerza de seguridad pública. Con más de 1.500 móviles policiales cero kilómetro, más de 2.000 cámaras de videovigilancia, equipamiento con chalecos, antibalas y armamento para la policía de la provincia de Córdoba. En definitiva, el país está atravesado por el flagelo de la inseguridad. Córdoba no está exento y el gobierno de Córdoba se ha trazado una verdadera política de Estado, conjuntamente con el gobierno federal, porque también es importante que se difunda que el gobierno provincial, a través del ministro Carlos Macei, con la ministra Patricia Bullrich, han generado lazos de confianza que nos han permitido suscribir convenios de interacción institucional para dar un combate franco contra el narcotráfico y la narcocriminalidad, que indudablemente está presente en el problema de inseguridad que tiene el país. Por eso, estamos hoy en Nuetinger, estuvimos inaugurando hace pocos días la departamental Unión, totalmente puesta en valor ese histórico edificio y recorremos constantemente toda la geografía provincial intentando llevarles a las familias cordobesas un poco de tranquilidad en estas circunstancias. Nuestro departamento, Marco Juárez, como el departamento Unión, son departamentos que además tienen una característica, son departamentos largos, con mucha zona rural, desde el gobierno, así como se creó la policía caminera, la fuerza policial antinalcotráfico, también nace la patrulla rural como un ente independiente de la policía de localidad o de ciudad. ¿Cómo se está desarrollando eso? Créame que eso tiene la impronta del ministro Carlos Massay. Es una decisión que ha tomado él de darle una nueva estrategia al patrullaje rural y se creó la dirección de patrullas rurales norte y la dirección de patrullas rurales sur para atender fundamentalmente al chacarero, aquel que aún vive en el campo o aquel que tiene su producción agropecuaria. Y eso nos está dando muy buenos resultados porque el delito rural tampoco lo podemos desconocer. Todos sabemos que han sido atacados algunos hilos bolsa, en algunas oportunidades, que también han sido objeto de hurtos y de roba alguna maquinaria agrícola, y nos está dando muy buenos resultados. Y vamos a seguir insistiendo dentro de nuestra estrategia. Por eso, y no solo eso a lo que hacía referencia, en Marcos Juárez hemos entregado al intendente de La Rosa no solamente móviles cero kilómetros, que los hemos diseminado por toda la geografía provincial, sino también autos de seguridad ciudadana, que yo personalmente se los he entregado y puesto a disposición del municipio. Y así lo hemos hecho, créanme, en los 427 municipios y comunas que componen nuestra vasta geografía. Córdoba es un país, 165.000 kilómetros cuadrados de extensión territorial. Por eso amerita que incorporemos recursos tecnológicos como la videovigilancia, recursos logíticos como los sistemas de comunicación nuevos encriptados Motorola P25, la videovigilancia, y por supuesto la incorporación de 4.317 agentes y oficiales de policía en los últimos tres años. ¡Gracias!